Nunca más cocinaré con baño de María, después de que aprendí a hacer flan en la airfrier. Lo mejor de esta receta es que no lleva leche condensada. 300 mililitros de agua, 3 huevos, 1 taza de azúcar. Y ahora, vamos a licuar. 2 tazas de leche en polvo. Licuamos. Una caja de crema de leche y vainilla a tu gusto, viste. Licuamos todo. Un molde de flan que ya está con caramelo. Lo cubrimos con papel de aluminio y lo colocamos en la airfrier precalentada. Está listo. Y dejarlo enfriar. Estás viendo que acá en el medio está moviéndose. No puede quedar seco, sino cuando se enfría se encoge. Le damos unos toquecitos. Flan servido y mira. Queda delicioso. La textura es súper cremosa y firme. Si eres de las personas que no te gusta el flan con agujeritos, este será tu flan favorito.